La Secretaría de Salud de Guerrero reporta 20 casos confirmados de COVID-19 en lo que va del año, los cuales no han requerido hospitalización. Airey Vález Castro, Secretaria de Salud, indicó que actualmente los casos positivos de coronavirus no han sido graves y los pacientes no han requerido ser entubados. Los contagios que se han reportado es porque las personas han descuidado las medidas sanitarias. Tenemos acumulados, ¿por qué? Porque ya no es un problema de la pandemia, o sea, ya se está controlando. Entonces, pues hasta el día de hoy tenemos 20. No son graves, son contagios aislados, pero que estamos atendiéndonos, o sea, los estamos encontrando, los estamos registrando. Las medidas sanitarias no se deben descuidar o utilizar cubrebocas si se acude a lugares con aglomeración de gente. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.